No sé estará porque no he morado, no te dormía si va allí. De un día hubo y se miraba, a la gente que no va a impedir. Camino y creer, carter y canción, dejando toda la noche de allí. Por un amor. Con tu alegría, hoy estoy pegando un ombro para te encontrar. Yo estoy en un cariño, que la soledad me abertó y hasta me fez chorar. Con tu alegría, hoy estoy pegando un ombro para te encontrar. Yo estoy en un cariño, que la soledad me abertó y hasta me fez chorar. ¡No! 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 Palabras de amor, jugadas al entro La su imagen, no saí de un pensamiento Porque me diasador, me amarga de un pecho Porque me falta y coraje, caminza la verdad Y en el papel La su imagen, no saí de un pensamiento La su imagen, no saí de un pensamiento Palabras de amor, jugadas al entro La su imagen, no saí de un pensamiento Porque me diasador, me amarga de un pecho Porque me falta y coraje, caminza la verdad Y inventar un momento Porque me diasador, me amarga de un pensamiento Teo, 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 teo Para que a cheiro Pasada, bajas ¡Gracias!